muy buenas qué tal chicos aquí blogs del equipo de quito profe vamos a ver un poquito qué es lo que estamos viendo ahora mismo un pico en qué es lo que sucedió ayer y qué es lo que estamos viendo durante el día de hoy al final seguimos en ese rango lateral en esa parte que puede ser acumulación o distribución veremos a ver cuando se desarrolla el movimiento final cuando rompa por una de las dos partes entonces veremos qué es lo que ocurre vale ahora mismo tenemos este rango en el cual hicimos una desviación por encima y lo que hicimos ayer fue esa desviación por la parte baja esto es bastante bueno porque porque al final toda esta zona de aquí en esta en este en esta zona baja del rango es donde la gente entra el long y sus stop loss están por debajo por lo tanto lo que hicimos ayer fue una caza de liquidez cogimos esos stop loss todo lo que había por aquí debajo y entonces fuimos otra vez a la parte media y ahora mismo estamos retesteando otra vez la parte baja de ese rango de acuerdo así como punto importante aquí podríamos tener dos rangos tendríamos este rango y luego tendríamos otro otro rango con la misma zona alta pero con la zona baja sería esta última mecha sería todo este impulso y ahora mismo digamos que estaríamos en la zona alta de ese rango más grande por lo tanto en caso de darse esto y ver esas caídas hasta hacia las zonas bajas que podríamos ver es igual que hicimos esa desviación por encima pues hacer una desviación por debajo llevarnos la liquidez que hay por estas zonas de 26 mil 500 así aproximadamente pero para que eso sea bueno tendremos que recuperar rápidamente la zona del rango esos 26 mil 700 y entonces sí que ya buscar las zonas altas esto al final lo que sería sería un bar simpson bar simpson por ejemplo lo hemos visto bastantes veces por ejemplo aquí todo esto sería un bar simpson vale si nos bajamos por ejemplo una hora lo veremos más claro esta zona de aquí como vemos tenemos una zona alta hacemos ese rango echamos cogemos la liquidez que hay por encima retesteamos entonces ya luego caemos hasta el origen pues ahora lo que podríamos estar haciendo realmente es un bar simpson en cuatro horas incluso en diario vale a la inversa por lo tanto habrá que estar bastante atento por eso pongo en el escenario esa toma de liquidez por debajo para luego volver entonces sí que irá a buscar la zona que originó esta caída una sería esta vela en 38 mil dólares de acuerdo aquí es donde nosotros estaremos pendiente cuando lleguemos podemos perfectamente tener otra caída como hemos dicho hasta los 25 mil 800 así aproximadamente y desde aquí sí que ya subir vale en caso que desde aquí desde la zona en la que estamos final este rango por ejemplo que lo quitáramos y se quedará en este rango vale vamos a dejarlo más limpio para que lo veáis en caso de que el rango sea éste y al final ya hayamos hecho esa desviación por encima esa desviación por debajo lo que tendremos que ver ahora es que rompa la zona alta entonces al romper la zona alta la estructura bajista pasaría al cista buscaríamos ese retest y ese retest entraríamos con un stop loss ajustado pues buscando la zona alta para esa zona de 38 mil en caso de que esta zona reaccione mal de que rechace aquí personalmente andaría con mucho ojo ya que ahora mismo por ejemplo estamos viendo que la dominancia de bitcoin está subiendo cuando bitcoin cae la sal con sangran muchísimo más así que hagamos uso de nuestro mejor amigo del stop loss de acuerdo así que vamos a buscar de preservar el capital y de maximizarlo todo lo que se vea un poco más dudoso o que se vea que nos está claro fuera prefiero tener mi liquidez en el bolsillo y ya tendré opciones de compra y ya tendré más oportunidades más adelante de acuerdo un abrazo a todos que vaya muy bien hasta luego y y y y y y y y